What's going on YouTube? It's your boy Ochoa Trainer here. Hoy toca espalda, así que voy a pegarle duro, voy a preparar mi pre-entreno, le he hecho la mitad de este hoker y aparte le he hecho también como unos 3 o 4 gramos de creatina. La creatina de esta, llega, llega brutal. Con esto aquí llenamos ya el scoop y vamos a pegarle con todo el poder. Para decirles la verdad, esta combinación de este pre-entreno, este es de mango y este es como de, no sé, como fresa, pero la combinación es bien rica. So, vámonos. Ya hice mi primer serie de calentamiento, voy a hacer una serie más y el primer ejercicio que voy a realizar es un remo con barras, pero voy a utilizar esta banca, ok. Esta banca para que me haga soporte al pecho y así suelo tratar de mover los brazos, ok. Tratar de aislar lo más que se pueda la espalda, ya, entonces. ¿Puedo hacer la parte alta de la espalda? Sí. ¿Puedo hacer la parte alta? Ahí, ok. Objetivo, el objetivo de este ejercicio es trabajar la parte alta de la espalda, ok. Romboide, los teres, un poquito el hombro posterior, ok. Vamos a tratar de llegar ahí, a esa parte de arriba, con todo el poder. Entonces, primer serie de trabajo ya, ya me hice dos series de calentamiento. Voy a primer serie de trabajo. Le puse ya un pesito considerable, voy a realizar 12 repeticiones nada más. A ver si puedo, a ver si puedo. Ok, ok. Ok, 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 si pude. Pero, considero que me exigió, me exigió más o menos un 60-70%. Lo cual significa que le puedo poner otro poquito. No, 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 no. So, segundo ejercicio, siempre también para la parte de arriba de la espalda. Voy a trabajar un jalón tras nuca. Siempre existe la consideración de que este movimiento es malo, que no sé qué, que no sé cuándo. Desde mi punto de vista es bueno para activar la parte alta de la espalda. Entonces, yo siempre lo hago, lo hago con cuidado, siempre. ¿Qué es lo que voy a hacer? y que le propongo que hagan ustedes que hagan 8 10 y 12 una drop serie ya voy a hacer 3 drop series 8 10 y 12 comenzando de pesado a liviano brutal nada esta sintiendo puro cuento no sé si ustedes se han fijado que yo siempre uso straps ahora para qué sirven estos chunches o sea yo no lo uso así de porque se ven todas ni en las manos no simplemente con estos chunches ustedes van a desactivar el antebrazo y van a trabajar más los dorsales aunque ya no le hacemos tanta presión a la muñeca para sostener el peso sino que solamente jalamos casi con el dorsal o sea yo lo uso siempre en todos los entrenamientos se entrena riquísimo tercer ejercicio voy con un remo con mancuerna lo importante en este ejercicio es llevar la mancuerna ligeramente hacia atrás ok no al pecho porque al pecho lo que nos va a trabajar en la parte alta con este ejercicio lo que quiero llegar a la parte al dorsal al dorsal en la parte de abajo entonces lo que hago es llevarlo un poquito hacia atrás ok garantizado 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 el trabajo de espalda garantizado el trabajo de espalda el último ejercicio remo supino pero ojo ojo que lo voy a hacer con esto agarre pero siempre supinación acuérdense que supinación es con la palma hacia arriba pero ojo lo que voy a hacer voy a mantener el peso de uno aquí voy a hacer cinco repeticiones cinco repeticiones a un lado 1, 2, 3, 4, 5, pareciera que no hay trabajo pero si hay 1, 2, 3, 4, 5, por otro lado acuérdense de llevar la mano abajo no al pecho ok abajo para tratar de llegar al dorsal de abajo ah 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 ah